¡Suscríbete! ¡Papá Noel, tiburón bebé! ¡Tarán! ¡Preparamos todos estos regalos para los niños! ¡Papá Noel, ping pong! ¡Apresurémonos y entreguemos los regalos! ¡Ok, Papá Noel, tiburón bebé! ¡Aquí vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, oy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con ping pong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Ping pong y tiburón bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Mira por allí! ¡Los niños están decorando el árbol de Navidad! ¡Debería dejarles sus regalos! ¡Oh, gran idea! ¡Papá Noel, tiburón bebé! ¿Podrías ir a entregar los regalos? ¡Por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adios! ¡Hola, tiburón bebé! Este año me porté muy bien. No peleé con mis amigos y fui un muy buen niño con mamá y papá. Así que por favor, Papá Noel, para esta Navidad quisiera un muñeco de dinosaurio. ¡Muy bien! Voy a ir a entregar el regalo a esta niña que se portó muy bien. ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Papá Noel Pinkfong! ¿Terminaste con todas tus entregas? ¡Sí! ¡Terminé! ¡Hey, Tiburón Bebé! ¡Nos faltan todos estos regalos por entregar! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Pero nos podemos divertir entregando estos regalos! ¡Porque hoy es... ¡Navidad! ¡Feliz Navidad y felices, felices fiestas! ¡Feliz Navidad y 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 felices fiestas! Gracias.